¿Qué es la figura de la tigre? Bueno, para iniciar con nuestro dibujo, vamos a comenzar trazando una figura ovalada. Hacemos este óvalo, nos ubicamos acá y trazamos la siguiente figura, la cual nos va a servir como base para realizar la cabeza de nuestro tigre. Después de realizar esto, nos ubicamos acá, trazamos la espalda con una línea recta, hacemos una curva para hacer la parte trasera donde iría la cola, curveamos un poco más, dejamos un espacio para la pierna trasera que va a salir de ahí y hacemos una línea curva para dibujar el vientre. Ahora vamos a borrar estos trazos, pero de forma que se alcancen a ver para guiarnos en el dibujo. Bueno, nos ubicamos en la parte superior, línea curva, dibujamos una de las orejas por acá, hacemos por acá otra oreja. Comenzamos a dibujar el pelaje de la cabeza con pequeños trazos finos. Después de esto, nos vamos a ubicar en el centro de la figura de su cabeza y vamos a hacer un triángulo invertido. Esto va a ser para realizar la nariz. Trazamos dos líneas hacia arriba, justo hasta la altura de los ojos. Luego, para dibujar la boca, trazamos una pequeña línea y hacemos dos curvas hacia los lados. Hacemos otra pequeña curva acá, hacemos una figura volada para hacer el mentón. Después de esto, continuamos dibujando el pelaje de la cabeza. En la nariz hacemos esta curva de esta forma, dibujamos después las dos fosas nasales y trazamos esta línea que separa en dos la nariz. Nos ubicamos a esta altura y para hacer los ojos vamos a hacer dos pequeños círculos. Después remarcamos un poco en la parte de arriba, sacamos una pequeña línea en punta y en la parte diagonal a esta, inferior, hacemos lo mismo. Marcamos y sacamos una pequeña línea en punta. Hacemos dos pequeños puntos negros para los ojos. Hacemos estas líneas de expresión en su cara. Marcamos el lomo nuevamente. Tratamos de hacerlo de forma que se vea como si fuera pelaje. Bueno, para dibujar sus patas delanteras, los ubicamos acá, dejamos un espacio para el grosor de su pierna. Vamos a empezar a bajar con una línea. No tan recta. Después vamos a dibujar sus pies y hacemos los dedos de este mismo. Entonces empezamos a conectar estas dos líneas acá. Hacemos su otra pata delantera que está un poco más escondida. Aquí bajamos al pie y hacemos uno de sus dedos que se alcanza a ver. Dibujamos su barriga con varias líneas juntas para que se vea como si fuera pelo. Vamos a hacer la pata de atrás. Línea curva acá. Luego bajamos. Y hacemos su pie. Subimos acá. Línea curva. Vamos a hacer la otra pata trasera. Línea curva. Y esta casi no se alcanza a ver. Ahora vamos a dibujar la cola. Hacemos esta curva. Nos ubicamos en el centro y trazamos esta línea por acá. Perfilamos un poco más su parte trasera. Bueno, y hasta acá ya tenemos dibujado nuestro tigre. Yo creo que esto ya se merece un like. Lo que sigue de aquí en adelante es agregar detalles. Como las rayas tan características de los tigres. Mejorar el pelaje. Agregar bigotes. Y demás. Como regalo adicional también lo voy a colorear. Bueno, lo siguiente que hacemos es hacer las rayas del tigre. Vamos a comenzar trazando algunas. Voy a acelerar un poco esto para que no se haga tan demorado. Bueno, ya hemos terminado de hacer las líneas del tigre. Ahora vamos a comenzar a colorearlo. Para eso utilizamos un color naranja. Y la forma de coloreado va a ser haciendo pequeños pelitos. Para que se vea mucho mejor la textura del pelaje del tigre. Entonces comenzamos a hacer pequeños trazos cortos para que se vea mucho mejor. Esto requiere de algo de paciencia, pero al final valdrá la pena. Terminamos de pintar la parte naranja. Aplicamos un color rojo acá para la nariz. Y encima aplicamos un color rosado. Hacemos estas manchas de donde salen los bigotes. Con un color marrón aplicamos algunas sombras al pelaje. Esto para mejorar el contraste de este mismo y se vea mejor. Y ahora vamos a hacer un color rosado. Y bueno, ya con esto hemos terminado con el dibujo. Hacemos los bigotes. Espero que les haya gustado. No olviden comentar, darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.